Familiares y amigos lo buscan, pues llevan horas sin saber su paradero. La tarde de este miércoles 4 de julio informaron que un famoso músico del género regional fue secuestrado por un comando armado cuando salía de su casa, por lo que llevan horas sin saber su paradero. La víctima fue identificada como Guillermo Rodríguez Silva, el memito, de 26 años, que se desempeña como acordeonista del cantante Javier Rosas. Según difundieron medios locales, el memito, fue levantado por un grupo de sujetos armados cuando él salía de su casa, ubicada en las plazas, Sinaloa, en compañía de su novia. Autoridades ya investigan esta situación, lamentablemente sus familiares no saben nada sobre él, ni siquiera el cantante Javier Rosas, con quien trabaja, el memito, se ha pronunciado al respecto. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los videos y los cinco primeros saldrán en el próximo video, gracias por ver y que tengas un hermoso de ella. Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.